Quien me dijo, escribe la verdad, para aquellos que buscan la paz. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es de la paz. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad. Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Canta a la barca de instante, de forma incestante, adora al creador. Es Jesús que ilumina A diario tu vivi Cuando pienso en mis faltas y fracasos ¿Cuántas veces a mi Dios decepcioné? Yo me siento incapaz de avergonzado No merezco el Señor tener perdón Mas Jesús dejó la gloria celestial Murió en la cruz y así me rescató Salvado fui por la sangre de Cristo Salvado fui por su inmenso amor Un esclavo fui de las ganas del pecado Jesús me dejó salvado fui Cuando miro a mi vida interior Nada bueno hay en mí que ofreceré Y me siento con paso en mil pedazos Mas Jesús me dice hijo ven a mí Mis marcas de dolor me quiere borrar Me da su amor, me acepta como soy Salvado fui por la sangre de Cristo Salvado fui por su inmenso amor Un esclavo fui de las ganas del pecado Jesús me dejó salvado Jesús me dejó salvado fui Salvado fui por su inmenso amor Un esclavo fui de las ganas del pecado Jesús me dejó salvado Jesús me dejó salvado fui Salvado fui Salvado fui Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar sentí la falta de mi hogar oré a Dios en aflicción a Él abrí mi corazón fue cuando alguien me tocó era Jesús quien me habló y sólo un poco más sólo un poco más porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río de paz hay un cielo que será mi hogar una vez más amaneció el sol el sol de fe en mí nació y cuando pienso en decir Jesús Jesús me llama y dice así es es sólo un poco más sólo un poco más más sólo un poco más sólo un poco más porque ya te iré a buscar hay amor real hay un río cielo de paz hay un cielo que será mi hogar no no muy bien muy bien estamos haciendo unos pequeños arreglitos para que ustedes puedan ver el tema de hoy y el video que vamos a programar el día de hoy sobre los eventos final programar estamos programando para ustedes algunos cantos que tenemos para ustedes bueno en un momentito más estaremos programando sobre los eventos finales creo que es algo de interés que nos puede nos puede ayudar bueno esto lo vamos a escuchar en un momentito más vamos a escuchar el canto que tenemos de fondo alfa y omega con el corteto como evanescer todo el dolor pasará amén las primeras cosas ya no están todo aquí nuevo es estas palabras que escribirás pues ellas son la verdad amén 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 y príncipe de paz y simbiente de Abraham el segundo de la vida Él es el alfa y homena el principio y el final el creador, eterno rey mi señor y salvador Mesías, Jehová y príncipe de paz Mesías, Jehová y príncipe de paz Mesías, Jehová el segundo de la vida el segundo de la vida Él es el alfa y homena el segundo de la vida el creador, eterno rey el Mesías Señor, Jehová llega yo soy Dios de Abraham Él es el alfa y homena el principio y el final el final del Dios el rey Señor y salvador el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.